de la 101.9 que nos siguen desde las 7 de la mañana y los que se suman a la hora 8. Vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a Libertador San Martín, un día muy importante, muy especial para la Escuela Técnica de Libertador San Martín porque está cumpliendo su primer año en este nuevo lugar y ya la tenemos en comunidad, ahí tenemos imágenes justamente con el intendente anterior cuando inauguraron este edificio, ya la tenemos a Natalia Hock que es su rectora porque hay festejos hoy en día con música y bueno, queremos conocer un poco acerca de todo esto. Natalia, ¿cómo le va? Buen día, Walter Zurdo la saluda. Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día para todos. Sí, bueno, primero muchas gracias por la comunicación y por darnos la oportunidad como institución para dar a conocer este evento tan importante para nosotros que es el festejo del primer aniversario de nuestra escuela que en realidad es el 28 de marzo, pero por unas cuestiones de feriado y demás, lo estamos festejando hoy, 4 de abril, a partir de las 18 horas en el Centro Recreativo Municipal. Muy bien, bueno, parece mentira, ¿no? Ya pasó un año, ¿cómo fue ese primer año dentro del edificio también? ¿Cómo fueron las adaptaciones? ¿Cómo se encontraron ustedes también y los chicos? Bueno, el año, en el 2023, en el ciclo lectivo, estuvimos compartiendo el edificio con la exca número 5, Raúl Soldi. Estuvimos ahí con el primer año y bueno, a raíz del inicio del segundo año y la necesidad de más espacio, no solamente de inicio por la gestión de aulas, sino por la cantidad de estudiantes que ingresaron. El año pasado ingresaron 15, arrancamos la escuela con 15 en el primer año, hoy somos 60 entre el primero y segundo. Así que por una cuestión de espacio, nos trasladamos al centro, al CIC, acá de Viva Alpador, que está sobre Linares Cardoso, bueno, a través de la municipalidad, que nos recondicionó el espacio como para poder albergar. Así que estamos funcionando en este lugar, con primer y segundo año, cada uno con 30 estudiantes, uno de los talleres que es de computación y los otros siguen funcionando en lo que es en Puigar y en el Salón Amarillo. Muy bien, bueno, y sobre todo también, bueno, ¿cuántos alumnos cuenta la institución, esta escuela técnica, cuánto de la currícula de este año, cuántos inscriptos tuvo también en este primer comienzo? Sí, por eso, como le comentaba, el año pasado arrancamos con 15 estudiantes en primer año. Al finalizar el ciclo eran 20 y hoy tenemos 30 estudiantes en primer año y 30 estudiantes en segundo. Y bueno, es una pena por ahí no tener la posibilidad de dar ingreso a aquellos que todavía están en lista de espera. Pero sí, la verdad que tuvimos un crecimiento muy fuerte y bueno, para nosotros es muy importante. Y hoy, Natalia, bueno, es el día del festejo, ¿no? Bueno, cuénteme cómo se están preparando para este día, ¿qué han preparado? No solamente para ustedes, para los chicos, sino que para la familia. Sí, bueno, hoy festejamos, hoy es un día de fiesta. Nos vamos a reunir en el Centro Recreativo Municipal, Sito, en calle Sarmiento. Bueno, ahí ya, digamos, los docentes y la gente se está preparando, está preparando un espacio, ornamentando y dejando todo lindo para esta noche, para esta tarde. Y a partir de las seis vamos a recibir a todos aquellos, porque es abierto al público, no solamente, digamos, para nuestros estudiantes, para nuestros profes, para la comunidad nuestra, sino está abierto para todo público, la entrada es libre, es gratuita, así que los esperamos a todos porque es importante el acompañamiento. Y bueno, a partir de las seis de la tarde, después a partir de las seis y media, tenemos el inicio con la fanfarria de uno de los clubes de acá, de Libertador. Continuamos con la actuación de Martín Seraolo y Rodrigo Ríos para dar inicio luego a lo que es el acto protocolarmente dicho. Están invitados a autoridades provinciales, municipales, departamentales, así que va a ser un día de fiesta. Y bueno, después continuamos, después del acto, con la actuación de Sacada del Medio y los Timbúes como cierre. Muy bien. Tenemos servicios de cantina también. Eso le iba a preguntar. Sí, sí, tenemos servicios de cantina, por supuesto, que está a cargo de los papás. Están trabajando muchísimo. Estamos logrando un muy buen equipo de trabajo desde todos los sentidos, desde los profes, los mismos estudiantes, los papás. Están trabajando muchísimo. Y bueno, es nuestro primer año, es nuestra primera oportunidad que tenemos un evento de esta índole y bueno, así que estamos trabajando mucho para que sea un gran día, que de hecho hoy es un gran día para nosotros. Natalia, ¿es el festejo? Es como un estilo peña, ¿no? Más o menos. Claro, es un estilo peña, sí. Por eso tenemos una previa, hacemos una previa para comenzar a ponerle color y ritmo a este evento, después el acto protocolar propiamente dicho, y bueno, tenemos que cerrar con música, porque es un clima de fiesta y nosotros lo vivimos como tal. Así que esperamos a quien quiera acercarse, las puertas están abiertas y es muy importante para nosotros el acompañamiento de toda la comunidad. Sobre todo por ahí también, ¿no? Fue la idea de esta comunicación, Natalia, como le comentaba ayer, de difundir un poco estas actividades que ustedes están realizando para que la gente vaya, concurra, conozca un poco también a ustedes, a los directivos, ¿por qué no? Seguramente hay familias que tienen chicos que están en la escuela primaria y que quieren, ¿por qué no? el día de mañana que los chicos vayan a esa institución. Y sobre todo ustedes también en este primer año, me supongo de que tienen algún pedido, ya sea hacia el municipio o hacia provincia, en cuanto a lo que tiene que ver con infraestructura, con cosas que se van dando cuenta de que faltan trabajos, arreglos, porque muchas veces desde la institución se hace lo posible, pero todo es costoso. Exactamente, o sea, desde un principio se está trabajando, estamos en un diálogo continuo y muy ameno con la municipalidad, tenemos mucho apoyo por parte de ellos, desde la institución se trabaja desde todo lo que está a nuestro alcance, por eso es mi profundo agradecimiento a todos los que componemos e integramos la Escuela de Educación Técnica de Libertador, porque el hecho de que los papás se prendan a trabajar en una cantina y le están poniendo mucho esfuerzo, no es solamente por una cuestión de recaudar fondos, sino que por ahí es darle otra impronta y que, como usted bien dijo, que nos conozcan, porque hace un año que estamos, digamos, en una escuela de creación, entonces es importante, de hecho es importante la creación de una escuela técnica por lo que en sí conlleva la educación. Y además es importante decir que la especialización, la terminalidad que tienen los estudiantes de acá a seis años, porque parece muy lejos, pero está muy cerca, un año pasó muy rápido, los chicos salen como técnicos en programación y de hecho somos la primera escuela técnica con esta especialización en la provincia de Entre Ríos. Así que un doble esfuerzo, no deja de ser un orgullo, pero es mucho trabajo para sacar técnicos capacitados para que puedan desatarse en el mundo laboral de un mundo, de una sociedad tan cambiante que estamos viviendo desde hace ya un tiempo. Natalia, qué tarea difícil, porque es un título muy requerido, sabemos que tiene mucha salida laboral, no solamente en la provincia, a nivel país y a nivel internacional también, pero sobre todo qué difícil para ustedes queriendo abrir, queriendo brindar más cupos, pero bueno, a veces es imposible. Me imagino que, como usted lo decía, muchos quedaron afuera, cada vez se difunde más una escuela, un título único en la provincia y bueno, me imagino que debe ser muchos solicitantes para lo que tienen que ver en los próximos años. Sí, ya tenemos, digamos, mucha gente en espera para la pre-inscripción para el ciclo lectivo del año siguiente. Sí, es un trabajo duro, porque es de hecho que es una escuela nueva y justamente al ser los primeros en esta especialización. Pero bueno, es un trabajo diario con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, estar al tanto de los cambios. La verdad que me siento muy acompañada por mis superiores, sea la gente de dirección de técnico, profesional, la gente del consejo, departamental, porque es un trabajo en conjunto. Así que se está trabajando mucho para sacar técnicos capacitados en el oficio de la mejor manera. Pero es algo que todos los años se va a ir trabajando un poquito más para tener una educación técnica de calidad. Natalia, le agradecemos un montón el contacto. Muchos éxitos para la tarde de hoy, 18 horas. Los invitamos a todos los que se quieran sumar, quieran concurrir, quieran pasar un lindo momento y acompañarlos a ustedes entonces en Libertador de San Martín. Felicitaciones y bueno, que todo sea un éxito en la tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. De nuevo, por darnos la oportunidad de darnos a conocer y darnos a conocer esta fiesta que es importante. Y bueno, como les vuelvo a reiterar, los esperamos a todos aquellos que nos quieran acompañar, aunque quizás no sean parte de esto, pero que nos conozcan y se acerquen porque más allá de compartir el momento, es pasar una noche distinta, una noche de jueves diferente, con música. Ahorita les aseguramos la cena, así que, digamos, los esperamos a ustedes también por su cuenta. Muchas gracias Natalia, que tenga buen día y saludo para todo el personal y los chicos también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Qué lindo, ¿no? Primer aniversario de la Escuela Técnica de Libertador San Martín y bueno, los festejo.